Muchas gracias amigos televidentes por mantener la sintonía con Matinel y ahora nos satisface mucho presentarles a ustedes nuestra primera entrevista con Orlando Jorge Mera quien es el delegado político ante la Junta Central Electoral del Partido Revolucionario Moderno a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días Orlando, ¿cómo estás? Buenos días Orlando, ¿cómo está usted? Bien, bien, muy bien. Usted ha resaltado la palestra pública o el PRM con una solicitud que les están haciendo a los funcionarios con relación a varios temas para no abusar de su poder en este periodo de campaña y nos gustaría saber sobre todo el motivo de todo esto, sabiendo que no es solamente en esta época que van a medios de comunicación, que hacen publicidad, etc. Fíjate, eso se enmarca dentro de una instancia que el Partido Revolucionario Moderno elevó a la Junta Central Electoral en el pasado mes de noviembre. La Junta Central Electoral luego emitió una resolución donde establecía algunos parámetros para los funcionarios públicos hacer o no hacer campaña. Entonces decía que en horas de la mañana y en tiempos laborables los funcionarios no podían hacer campaña. Luego decía que en horas no laborables sí se puede hacer campaña. Entonces resulta que nosotros entendemos que esa resolución se queda corta. Es decir, que no abarca temas fundamentales. Por ejemplo, nosotros hemos visto que hay funcionarios públicos que en horas laborables hacen campaña. Entonces nos gustaría que eso quede debidamente sancionado. Y por otra parte, el uso abusivo de los recursos del Estado en campaña electoral, lo cual queda evidenciado por distintas actividades que hemos visto en los últimos días. Y indudablemente que la presencia también del Presidente de la República, que es muy difícil usted deslindar al Presidente de si es día laborable, día no laborable, es el Presidente de la República. Sin embargo, estamos en una campaña electoral y por lo tanto hay que regular las inauguraciones de obras, etcétera, en todo eso. Entonces la Junta de la República debe tomar carta en este tema. La ley del Presidente Electoral establece algunas acciones, pero es muy genérica, queda muy a la interpretación. Pero usted entiende y el PRM entiende que la Junta no ha interpretado bien el alcance de la ley o que dentro de la ley la Junta puede seguir profundizando ese asunto. Bueno, podemos decir que hay dos aspectos. Una, entendemos que la Junta Central Electoral se quedó corta al aplicar, a intentar regular la presencia de funcionarios en campaña electoral. Y en ese sentido la misma ley electoral le permite una posibilidad de normar esta parte. Entonces nosotros hemos ido ante la Junta Central Electoral por lo siguiente. La Constitución de la República establece entre las responsabilidades de la Junta Central Electoral una expresión que es clave importante y es que tiene que ser una elección con equidad. Y por lo tanto, la equidad que es que el que está en igualdad de condiciones mías no tenga más ventaja que yo. Entonces, definitivamente que en este país el gran problema que tenemos con el uso de los recursos del Estado y la presencia de funcionarios en campaña es justamente que eso distorsiona lo que es la equidad electoral. Pero esa decisión no estaría también siendo injusta la participación de un, por ejemplo, de una figura política, pública, en el sentido de que hay programas de televisión que pasan... Porque estos programas nosotros terminamos a las 8. Claro. Eso no está incluido. Claro. Porque es a partir de las 8 que empiezan a trabajar. Ahora, hay programas que continúan hasta las 11 de la mañana, pero entonces los candidatos que son funcionarios no pueden participar en una contienda y sí la oposición. Qué buena pregunta, qué buena pregunta que tú me haces. Porque es que la solución está en la misma ley. La misma ley establece lo que es la licencia. Si usted es candidato y es funcionario, por ejemplo, voy a poner el caso particular del candidato a senador del PLD en el Distrito Nacional, él es funcionario público. Rafael Paz. Él debería tomar su licencia, debe tomar su licencia, para dedicarse exclusivamente a las funciones. Y el alcalde también del PLD. En caso de que sea... Domingo es funcionario público. Correcto, también. Domingo Contreras es funcionario, también debe tomar una licencia. Pero según lo que tengo entendido, y ayer lo mencionamos, que teníamos a su candidata vicealcaldesa, Domingo Contreras, sí tomó una licencia. Bueno, pero... Que ya ni siquiera está tomando decisiones. Pero, a propósito de que menciona a Paz, escuché al presidente de la República en una intervención que estuvo con el Consejo de Competitividad, decir, bueno, fulano que ya, porque este se ha metido a candidato, refiriéndose a Domingo, bueno, y despertó una risa, lo que supone que el presidente entiende que él tiene que dejar el cargo a ser candidato. Tiene que hacerlo ya, porque eso es justamente lo que está buscando el partido. Si usted tiene una función en campaña, por ejemplo, el señor Rubén Bicharra, que es vicepresidente de la sede triple E, él es director de campaña, él debe tomar una licencia, porque eso es lo correcto, eso es lo ético, para dedicarse exclusivamente a sus funciones de director de campaña. Y posiblemente es una ayuda, al final es una ayuda para ellos mismos. Claro. Porque usted puede dedicar más plenamente a su tarea. Claro, claro, exactamente. Orlando, entrando en materia electoral, ya estamos a cerca de dos meses, menos de dos meses para las elecciones municipales. Sí, si tú le quitas la Navidad. Sí, hay muchas cosas pendientes, porque a partir de esta misma semana, ya la gente se pone a modo 24 de diciembre, y después primero de diciembre, y es después de Reyes cuando comienza a hacer la campaña, por eso digo que falta menos de un mes. Si es el 17 de febrero, estamos exactamente a 17, sería casi dos meses. Sí, estamos a poco tiempo, sin embargo, hay muchas cosas pendientes, como el voto automatizado, todavía el PRM está pidiendo algunas cosas, como la auditoría, a los equipos que se hicieron en las primarias, pero también a los equipos que se van a utilizar en las elecciones. Pero hay poco tiempo, hay tiempo para eso. Doctor, yo agregaría eso, esa inquietud de Caminero. ¿Cómo han quedado los partidos, en sentido general, después de las decisiones de la Junta Municipal con respecto a las candidaturas? Porque hay algunas que se han objetado, que se han devuelto. Bueno, vámonos con lo último. Lo último es que hay un proceso normal, natural, luego de las decisiones de las Juntas Municipales, cualquier reparo que se tenga que hacer a esas boletas va al Tribunal Superior Electoral, y eso yo entiendo que es un proceso en el cual debemos estar acostumbrados. Mira, hay casos, hay casos, sí, lógicamente. De todos los partidos. Sí, de todos los partidos, pero no en la proporción que cualquiera pueda pensar. Y el partido lo está asumiendo respetuoso de la decisión del Tribunal Superior Electoral. En otro orden, con respecto a tu pregunta, fíjate, Caminero, nosotros hemos dicho que hay que hacer dos auditorías. Una auditoría forense a los equipos que fueron a las primarias, pero que ya nosotros con la Junta Central Electoral nos pusimos de acuerdo en el sentido de que como esos equipos se van a usar para las elecciones de febrero, lo que hicimos fue separar un 5% de esos equipos que, sobre todo, de las mesas que cerraron después de las 6 de la tarde, en el sur, ese básicamente es el porcentaje de esos equipos. Estos equipos se han separado. Por lo tanto, ahí lo que queda es definir quién va a ser. Los que ustedes no están de acuerdo en las empresas. ¿Quién va a hacer esa auditoría forense? Ahí es que ustedes están. Y hemos hecho sugerencias. ¿Ustedes han hecho sugerencias? Pero no sería también un interés de parte de ustedes o ellos lo pudieran ver así de que la de ustedes sí, la de ellos no. No, no, porque fíjate, nosotros hemos sugerido como usted plantea a un argentino. Nosotros hemos sugerido al señor Héctor Hernández, quien fue la persona que hizo la auditoría en Bolivia, ahora, recientemente, y que es una persona que goza de un prestigio en la Organización de Estados Americanos y de otras organizaciones que entiendo que reúne las condiciones para hacer ese tipo de auditoría. ¿Y qué le han dicho con relación a Héctor Hernández? No, no, no han dado respuesta. Pero él dice, dijo la Organización de Estados Americanos, la OEA, ante una visita que le hizo la Junta Central Electoral y que pidió que interviniera y que viniera para el asunto de resolver el asunto de las auditorías. Yo digo, nosotros no somos empresas, no vamos a participar. La OEA, la Organización de Estados Americanos, no hace auditorías. Ahora, ellos sí pueden participar en calidad de observadores. Ok. Y revisar los informes. Y nosotros sí hemos pedido que sean observadores. Ellos en Bolivia fueron observadores. Ellos contrataron a esta persona, Héctor Hernández, inició el trabajo de auditoría y ellos fueron observadores de ese proceso. Eso es lo que pasó en Bolivia y es lo que nosotros pediríamos. ¿Ustedes tienen duda? Entonces, en otro orden. No, nosotros no tenemos, quiero aclarar lo siguiente. No tienen duda de los jueces, de los miembros de la Junta Central. Déjame aclarar lo siguiente. El PRM participó en las primarias. Nuestro candidato presidencial fue electo en las primarias. Lo que sucede es que el PLD se desnudó en las primarias y salieron una serie de prácticas ahí, a las cuales nosotros sí queremos que definitivamente queden resueltas. Así que no se la apliquen a ustedes. Compra de cédula, compra de votos y despejar cualquier tipo de duda con respecto a los equipos del voto automatizado. Eso, por eso es nuestro objetivo. ¿En qué tiempo ustedes entienden prudente que se va a hacer esa auditoría? Porque yo no le veo espacio. No, porque fíjate, esa auditoría, digamos, forense, bueno, ahora pasa a un segundo nivel porque ahora lo importante son las elecciones de febrero y queremos, sí, una auditoría al programa informático y al mecanismo de transmisión de esas informaciones que se va a usar en las... Pero, doctor, la aplicación usted no se pone a ella. No, no, que se va a usar en las primarias, perdón, en las elecciones de febrero. Entonces nosotros entendemos que hay tiempo para ello. Pero, doctor, si no se da la auditoría, tal vez con la empresa que ustedes están sugiriendo, para los equipos que vienen a utilizarse, ¿ustedes la aceptarían? ¿O ustedes lo que quieren es que cualquier empresa lo haga? Son dos elementos. Son dos diferentes, pero en este caso, en este caso, ustedes van a sugerir quién debe hacer la auditoría de los equipos. hay algunas sugerencias de entidades que pudieran hacerlo. Nosotros tenemos algunas objeciones a la firma que le ha excepcionado la Unión Central Electoral, dado que no tiene, por un lado, el experticio para este tipo... A Guzmán Tapia, a la impresión. dado que no tiene el experticio para este tipo de pruebas y, en segundo lugar, por sus vínculos con el gobierno. Entonces, estamos... Doctor... Estamos buscando unas sugerencias... Vamos a ver lo siguiente y conociendo la dinámica del país y por lo que decía Caminero ahorita, apenas si le quitamos Navidad, esto queda menos de dos... Que no se dé la auditoría a los equipos y no vamos con el voto automatizado. Para el PRM, la decisión de la Junta de voto automatizado con el conteo 100% ¿es una garantía para ustedes? Mira, nosotros... Quiero decir lo siguiente y quizás no se ha podido explicar bien desde el punto de vista de la Junta Central Electoral. Hace una semana atrás, la Junta Central Electoral fue al Congreso Nacional a pedir aumento en el presupuesto. ¿Por qué? Porque la Junta solamente tiene 11.000 equipos de voto automatizado y tenemos 16.000 colegios electorales. Entonces, hay 5.000 colegios electorales que no tendrían los equipos del voto automatizado. Por lo tanto, no es... El 39% hay que hacerlo a mano. Es más un tema de carácter económico. Es más un tema de carácter económico. Entonces, la Junta Central Electoral ha buscado este sistema híbrido. Y nosotros tenemos... Hemos hecho observaciones tanto al sistema del voto automatizado con el hecho de integrar la huella digital, con el hecho de que no se emitan boletines, sino cuando esté cerrado todo el municipio. y hemos hecho observaciones con respecto al voto Cuando esté cerrado todo el municipio o cuando esté cerrado todo el proceso electoral. Como en este caso, son elecciones municipales, no elecciones nacionales. Sí, pero parte de la objeción de la oposición fue que dice, bueno, si están emitiendo boletines de que alguien ganó cuando la gente está en fila, a lo mejor la gente puede votar. Para este tipo de elecciones no es problemático porque son elecciones municipales. Lo importante es, sin el Instituto Nacional están votando todavía, no hay por qué dar datos de la institución nacional. Pero lo pueden dar de la Vega, de Santiago. Estén cerrados, no se hayan cerrado esas elecciones. Entonces, ese es un pedido de ustedes pero tiene que establecerse como resolución de la Junta. No, ya la Junta lo estableció. La Junta lo estableció. Entonces, sobre ese particular nosotros entendemos lo siguiente, o sea, la confianza de la Junta Central Electoral tiene que ser ganada diariamente y nosotros estamos apostando a la integridad de los jueces de la Junta Central Electoral. Lógicamente, nosotros tenemos nuestro papel que cumplir, nuestro rol que cumplir y lo vamos a seguir haciendo en beneficio del sistema democrático y del sistema electoral del país. Doctor, usted dijo una cosa ahorita que me obliga a hacerle esta pregunta. Decía que en las primarias del 6 de octubre el PRM ganó bien e incluso fue mucho a poco, por tanto, no habría que tener. pero que el PLD se desnudó una serie de prácticas y la pregunta entonces viene haciendo, ¿está el PRM preparado para contrarrestar esa logística del partido de la liberación dominicana en términos electorales? Yo quería aprovechar esa pregunta para decir que todavía el PLD está inmerso en ese trauma de su división. Usted da cuenta que el candidato presidencial del PLD no ha aprendido, el candidato presidencial del PLD no lo ponen a hablar, sino que tiene una serie de voceros y que estos mismos voceros como el presidente del partido de liberación dominicana ha dicho claramente que su objetivo fundamental es Luis Abinader y el PRM reconociendo que están el PRM y Luis Abinader estamos en un franco primer lugar. Entonces el PLD está sumido ahora mismo en una crisis, en una división y nosotros estamos convencidos de que vamos a ganar en una primera vuelta estas elecciones. Lógicamente tenemos que preservar y lograr porque aquí las elecciones se ganan en las mesas electorales. En eso estamos claros. Se ganan en las mesas electorales. En las mesas electorales es que se ganan las elecciones. Entonces estamos preparándonos actualmente en todo el ejército de delegados que tendremos en los colegios electorales y en los alrededores de los recintos electorales. Lamentamos que no se haya puesto en práctica el fiscal electoral que la ley electoral establece que la Procuraduría de la República debe tener un abogado ayudante asignado para estos fines y no se ha podido materializar y nos preocupa sobremanera eso porque es importante tener un mecanismo de contacto y de entrega de las denuncias que se van a hacer para que los procuradores fiscales puedan actuar si la ley lo establece que faltaría para que la Procuraduría decine un abogado junto voluntad porque la Procuraduría tiene dinero para hacer cárceles pero entonces no tiene dinero para algo tan fundamental para la democracia como es los fiscales y eso está probado de hace más de dos o tres años bueno eso está en el régimen electoral usted dice que se están preparando no solamente con la logística de los delegados en las mesas electorales escuché decir sino en los alrededores de los recintos y que van a hacer ¿qué van a hacer esa gente? no no sino sencillamente lo siguiente usted sabe bien Alberto que la compra de votos y la compra de cédulas opera fundamentalmente en los alrededores de los recintos y tenemos que tener personas afuera que estén observando eso y lo ideal sería hacer como en México que en México existe un fiscal en cada recinto electoral que usted va a donde ese fiscal y resuelve entonces nosotros tenemos esos equipos van a estar para evitar que se puedan comprar cédulas y se puedan hacer uso de los recursos del Estado usted sabe que ayer luego de que ustedes hicieron la denuncia o similar en tiempo el doctor Jaime David Fernández Mirabal dijo que la oposición necesitaba un psiquiatra y que el PRM demostró dentro de las primarias que obtendría un resultado pírrico que le responde usted a esta presentación porque el doctor si ese es uno de los voceros del PLD actualmente yo pienso que el PLD está muy mal ¿por qué? ¿por qué no? porque en el sentido de que el candidato no es vocero el candidato del PLD no puede hablar el candidato del PLD no puede exhibirse el presidente Danilo Medina ha tenido que asumir la jefatura de esa campaña y está presente en todas las actividades o sea se nota claramente que el PLD está desesperado porque el PLD no ha podido prender con ese candidato y que el PLD está ahora mismo en una resolviendo su división interna y nosotros el PRM estamos haciendo lo que tenemos que hacer que es ganar las elecciones las vamos a ganar al PLD que se vaya buscando sus maletas que se van en mayo a propósito de su propuesta o de su pedido y la del PRM a la Junta participación ciudadana se sumó un poco al reclamo ante la Junta también pero con respecto a los candidatos presidenciales que de alguna manera han invisibilizado los candidatos alcaldes y yo diría que casi uno tendría que preguntar ven acá ¿por qué tengo que votar? porque los candidatos a la alcaldía y a los regidores prácticamente no se ven porque los candidatos presidenciales han focalizado a febrero como si fuera su propia campaña es decir ¿qué tan fuerte está el PRM a nivel municipal como para dar para tener un buen desempeño en febrero? en el entendido de que todo el mundo está calculando que estratégicamente al partido que no le vaya bien en febrero le puede ir muy mal en mayo claro bueno aquí en la capital tenemos la mejor boleta con Carolina Mejía como candidata alcaldesa y Farideh Raful como candidata senadora ahora te digo vamos a ganar vamos a retener los ayuntamientos que tenemos pero vamos a ganar por ejemplo en Santo Domingo Este con Manuel Jiménez ese va a ser un triunfo extraordinario y una señal clara de que el principal municipio del país está con el PRM vamos a ganar en Santo Domingo Norte y en Santo Domingo Este y con ello vamos a mandar señales claras y precisas de que la antesala del poder la tiene el partido revolucionario moderno con Luis Abinader como presidente bueno muchísimas gracias a Orlando muchas gracias gracias de verdad y fue la entrevista con Orlando Jorge Mera vocero del PRM pero también delegado político ante la Junta Central Electoral ustedes manténganse en sintonía retornamos ahora con nuevas entrevistas